TotalRD.com, la más actualizada. Y como es habitual, el recinto que acoge el popular evento musical que este año y hasta el próximo viernes celebra su 61 edición, está siendo escenario no solo de los espectáculos musicales y humorísticos, sino del ánimo social del país. El Pueblo Unido jamás será vencido. Fue uno de los gritos que de forma conjunta multitud de personas corearon en los minutos previos al show de este lunes. Amplía estas informaciones en TotalRD.com. Bye Cachicha.